En este vídeo vais a poder participar en un nuevo sorteo ya que empezamos nuevo sorteo de 1000 pavos en el canal Si queréis participar lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal con la campanita de notificaciones activada Dar like a este vídeo, comentarme algo positivo y por último en la descripción vais a encontrar mi Twitter Lo único que tendríais que hacer sería seguirme Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos en esta nueva semana 9 de desafíos como es de costumbre en el canal pues traemos el desafío más difícil Pues chicos hoy vamos a ver la guía de cómo completar el desafío del mapa del tesoro encontrado en túneles tortuosos Es decir nos tenemos que ir a una localización que vamos a ver en el vídeo y nos va a aparecer una estrella que nos va a permitir completar este desafío Entonces este chico sería el mapa del tesoro encontrado en túneles tortuosos Y seguramente chicos esta montaña de rocas porque es una montaña de rocas os suene Pues si chicos es la montaña que está al lado del señorío de la sal Entonces que es lo que tendríamos que hacer pues simplemente nos tendríamos que dirigir a esta montañita que estáis viendo en el mapa Y justamente en la localización que os estoy enseñando en el mapa va a aparecer la estrella Esta sería la localización donde justamente cuando salgan estos desafíos os va a aparecer la estrella A mi como digo no me salen porque es que estoy grabando esto unas poquitas horas antes Para que ya sepáis donde se sitúa la estrella Entonces si por algún casual no está la estrella ahí O sea ya digo hay un 99% de probabilidades de que esté ahí Pues chicos mirad de todas formas el comentario fijado Aunque esté ahí Mirad el comentario fijado por si acaso hay algún casual de que esté en otra montañita de estas de roca que está en esta montaña Entonces mirad el comentario fijado por si acaso para aseguraros de que esta estrella la vais a conseguir viendo este vídeo Simplemente chicos suscribiros al canal si queréis ver más curiosidades, más secretos sobre Fortnite Que dentro de poco subimos otro capítulo de nuestra serie de secretos sobre skins Dicho todo esto terminamos con el vídeo Nos vemos próximamente en el canal Adiós